Aquí vemos el proceso de construcción del proyecto Iconia. Iconia desde un principio fue un mal proyecto. Hemos de considerar que las reservas territoriales, los terrenos en Huentitán son fundamentales para el futuro de Guadalajara porque son los únicos que cuenta, son los únicos que tiene. Por lo tanto, esas reservas territoriales se deben de usar para proyectos fundamentales, estratégicos, no para vivienda como es Iconia. La vivienda se puede construir en otras zonas de la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente, el proyecto Iconia está detenido, clausurado temporalmente porque a estos empresarios se les ocurrió meter a la penal a los dirigentes de la FUEU que hicieron campamentos de protesta para impedir el proyecto. A cambio de este gran terreno para Iconia, se comprometió a realizar distintas obras. Hemos visto que ha realizado obras en el parque Puerta de la Barranca, en la vialidad La Troncal y está actualmente, como vemos, construyendo el polideportivo. Y algunas otras obras que se realizaron en la zona de Huentitán. En cambio, arena de Guadalajara no trae en sí ningún beneficio para la zona de Huentitán. Lo único que arena de Guadalajara hará a cambio del terreno de lo que era el planetario le prestará por 22 días al gobierno del Estado esta instalación, la arena de Guadalajara. Supuestamente, en el contrato se señala que en esos 22 días se realizarán las fiestas de octubre o parte de las fiestas de octubre. Me ha tocado a mí, en lo personal, ver que entre el zoológico y lo que es ahora arena de Guadalajara ahí salían los carros alegóricos de las fiestas de octubre. Probablemente, entre arena de Guadalajara y el zoológico, sea propiedad de las fiestas de octubre. No sabemos con exactitud cómo es que en arena de Guadalajara se realizarían las fiestas de octubre o parte de las fiestas de octubre. Pero, como vemos en este caso, arena de Guadalajara no hace ninguna contribución como sí lo hizo Iconia en la zona de Huentitán, en Huentitán el Alto. Desde luego que la Universidad de Guadalajara, con su líder moral, se puso a la construcción arena de Guadalajara, presentando varios amparos por medio de la doctora Raquel Gutiérrez Májera, muy conocida ya en Huentitán, pero los amparos no procedieron. Entonces vemos, a grandes rasgos, que arena de Guadalajara no contribuye de manera social, de manera comunitaria, en lo que es la zona de Huentitán, en Huentitán el Alto. A diferencia de Iconia, que ha realizado las obras y su proyecto principal está clausurado.